En nuestras carreras típicas de la provincia más grande En nuestras carreras típicas de la provincia más grande Estamos en una tierra sagrada de tradición, de patrimonio hípico, cultural e histórico Grato honor de estar aquí, en la tierra sagrada de Abanquecí Gerado, tierra linda En las carreras típicas de la provincia más grande ¡Suscríbete al canal! Aquí estoy con la autoridad, Nibardo Carrillo, el señor alcalde de nuestra tierra grande, Javancaicito querido, grato honor, señor alcalde, honor absoluto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!